Hola que tal amigos, bienvenidos a otra entrega más. Continuamos pues haciendo historia hoy, vamos a conversar con una figura sumamente interesante. Su labor no solo en la clase artística sino también en la parte educativa y de salud, así lo demuestra. Nos acompaña el bailarín, cantante y actual director de uno de los centros de Hogar Crea, hablábamos de Víctor Raúl Ciza. Bien amigos, con nosotros Víctor Raúl Ciza, Víctor hermano y gracias por aceptar esta invitación, saludo a tu público. Bueno, Odali, para mí es un placer de verdad, saludo a todo ese público de República Dominicana y en Estados Unidos, toda mi gente, Europa, que me han mandado muchos saludos bonitos por esas redes, esas redes están disparadas. Caliente. Con varias entrevistas que me han hecho ahora contigo, para mí es un placer, Odali, de verdad estar contigo y estamos dispuestos a contestar todo lo que tú quieras de mi vida, mi vida artística. Y ahora en lo prioritario que Hogar Crea Dominicano como director ejecutivo. Que vamos a detallarlo todo eso. Para mí es un placer. Vamos a iniciar inmediatamente. ¿Quién es Raúl? ¿Dónde nace? ¿Qué año nace? Háblame de eso. Bueno, Raúl es un muchachito que nace en maternidad, pero oriundo de Tabararriba, por parte de mi padre y mi madre. Tabararriba, allí en Asua. Sí, la cual me siento orgulloso de pertenecer a ese pueblo hoy en día, Antena Campo. Y me siento muy orgulloso con una gente muy calorosa, muy buena, muy detallista y lo amo a mi pueblo de Tabararar. Raúl nace en maternidad en el 1963, hoy con 57 años de edad. La gente dice que no lo aparento. No, los artistas se mantienen. Me siento muy bien, me siento muy bien porque, como tú sabrás, tengo 27 años con una vida sana, gracias a esta institución Hogar Crea Dominicano que me hizo gente. Vamos a llegar ahí, yo lo sé porque yo he podido ver parte de eso. Quisiera saber, entonces, naciste en la maternidad, pero, ¿cómo llegas a la ciudad? ¿Cómo se da ese paso con tus padres, tus familias? Explícame de eso. Mami trabajaba aquí en Santo Domingo. Sí. Con unos jueces, el difunto doctor Fellito. Pero vivíamos allá en Tabarar, Tabararriba. Entonces, de aquí yo parto, recién nacido para allá, y vengo a los cinco años para la capital a vivir. ¿Te trajo la doña? La doña Mami, sí. ¿Y a dónde lo trajo? ¿A dónde te trajo? Aquí a la casa materna de ella, la difunta Carmelita, mi abuela, fallecida. Y de ahí, a los cinco años que pertenezco aquí a la capital. Y entonces, pasa el tiempo, los primeros años, los primeros pasos de Raúl Siza, su inclinación por la música, ¿cómo se da? No, bueno, no, yo primero aquí en Santo Domingo me dedico a vender periódicos. Trabajo tuve que edificar al hombre. Sí. No, no, un muchacho haciendo lo mal hecho. ¿Qué edad estamos hablando? Estamos hablando de 10 años, 11 años, hasta los 12 años. Ya estaba de Carmelita. Hasta los 12 años. Bueno, vendí periódicos, por ahí yo cubría mi gasto. Mamá me apuntó a un colegio privado, la cual me dieron una beca, donde ella trabajaba como empleada doméstica. Y eso me afectó tanto, yo lo identifico siempre, porque al yo estar en un colegio de gente rica, yo tenía que pasar como rico. La suerte es que yo vendía periódicos y compraba mi ropita, siempre iba con mucho dinero, porque yo ganaba dinero. Manejaba un par de pesos. Sí, pero hablaba mucha mentira, me engañaba, y por eso fue que mi identidad se fue fragmentando. Tú sabes que el que se engaña, con el tiempo sale. Ya. Eso me marcó. En mi adolescencia. Entonces, 11, vendiendo periódicos, estás en el colegio, ¿de ahí cuál? A los 15 entro a los cines, a trabajar. A los cines, en el colegio. Cine realto, cine doble, Mami, que trabajaba con el señor Bobadilla, con el señor Guarione Guaroa, que era gerente de los cines dominicanos. Ok. Un taquillero. Es de taquillero en el cine doble, primero empecé. De ahí, por mi capacidad, me llevaron como asistente para el Cinenaco. ¿Al área de los ricos? Sí, allá me botaron del Cinenaco porque me fallé con un riquito que me escupió la cara. ¿Y antes a esa altura? Sí, yo le dije, si me escupió la cara, te van a marcar para siempre. Y me tiró una, me escupió la cara y peleamos. ¿Pero era un asunto de discriminación, por tu color? Un asunto de discriminación, porque se usaba eso. Yo era morenito, eran unos rubitos, eran unos rubitos, que siempre esos muchachitos los manillaba uno que era el director. Entonces, ¿te votaron por ese incidente? Sí, por ese incidente me votaron. ¿Qué hiciste? No, de ahí me fui para Calzado Belén. Ahí que yo conozco mucho. Conozco a Jerry Valga en Calzado Belén. ¿Cómo se dio ese encuentro? Bueno, ese encuentro se da que Jerry va a comprar una bota tipo cubano, una blanca que se usaban antes. ¿Estaba en su momento, Jerry? Jerry estaba empezando. ¿Todavía no era conocido? No, no era conocido, pero estaba empezando. Jerry va con Ramón Báez a la tienda a comprar una bota. Ramón Báez le dice, mira, ahí sí hay baile, Jerry. Dice Jerry, pero tú sabes que nosotros necesitamos bailarines porque Florcito se va de la agrupación y queremos un bailarín. Entonces, le dice, pues, vamos a invitar a Raúl. Jerry tenía una presentación en el Hispaniola. Entonces, pero aparte de esa hispaniola, yo me presentaba los domingos en Las Vegas a la San Vicente de Paul. Yo no sé si tú recuerdas ese club. Pero es que hay un detalle que tú me saltaste un pedazo. ¿Cuál? Porque estabas en Calzado Belén, pero ya yo veo que tú bailabas y todo eso. O sea, que te reconocían por eso. O sea, ¿dónde nace eso? Ya, entonces, Ramón se da ese chavo a veces. Y cuando Jerry va a Calzado Belén, Ramón le dice, si tú quieres un bailarín, es el bailarín. Entonces, es que yo invito a Jerry a que vaya a la Vega a verme. Me dice, sí, por eso. Para que ve el producto. Voy a ir a la Vega porque tengo que ir a llevar el huevero. Un disco nuevo que él sacó el huevero. Sí. Señores, llegó el beberro a 10 centavos los bendón. Cuando Jerry va a llevar ese disco, ahí estoy yo. Bailando. Jerry llega. Y era un show solo de baile. Yo los tres contré con dos muchachos. Un show escandaloso. Pero de qué género, merengue o tal. Merengue, no merengue, merengue bailando. Una coreografía de merengue. Pero una cosa fuera de ser, espérate, déjame decirte. Cuando Jerry llega, se sienta allá. Yo estoy en mi hombre, Jerry. Yo estoy en ese. Y el hombre no viene. Cuando yo voy a San Guagua que llega. Jerry Valgué y orquestra. Una guagua nuevecita. ¿Cómo? Digo, ay, pero yo el hombre. Y le digo a los muchachos, miren, oigan, que lo que hay. Vamos a brillar porque. Ay, qué impresionante. Creo que no van a contratar. No quiero fallar. Creo que no van a contratar los tres. Pero mentira, era yo que iba. No quiero fallar. Yo no quiero fallar, muchacho. Cuando el hombre me vio bailando, le digo a Ramón. No lo llevaba hoy mismo, oíste. Hoy mismo no lo llevaba. Entonces me dice, tenemos que ir, ¿no? Porque yo toco al de Don Guillermo. Digo, no, no puedo ir porque tengo que hacer unas cosas. Yo tenía a mi novia, Daisy, que a tomar, ¿eh? O sea, enamorado de mi novia, muchachito. Y cuando él dijo, tenemos que ir, ¿pero para dónde? Que tenemos que ir, que me invito para Don Guillermo, para el club. Para que Don Guillermo me conozca, yo le dije, no. Entonces, mi joven, entonces, yo lo que hay. El sábado yo estoy en el Ilipeaniola. Ve a esa fiesta. Vete con un vestido de blanco con un traje negro. Muchachos, me la puso en Japón. Ni ropa blanca, ni traje negro. Ninguno lado cosa. Ni creo que para lo busqué, lo busqué, lo conseguí y me aparezco allá. Cuando me aparezco allá, Jerry me manda, la alqueta incendia arrancaron. Jerry me hace así, ven, yo le digo, que no, cuando terminaron el C, ¿qué pasó? Usted se asustó, digo, no, es que yo toque ensayar con ellos. Ah, por la melodía. No, es que yo soy un profesional. Yo no soy un loco. Es que yo soy coreógrafo, yo soy que monto un baile y yo, mucha gente me ve. ¿Esto es que tú viste que para el primer sillero van a bailar, si yo no lo monto, me van a dañar el estilo. Entonces, cuando yo lo monto ahí, es que yo lo monto a ellos, que ensayamos como 15 minutos, el 1 y el 2, cuando yo hago así el 1, cuando yo hago así el 2, que le monté el 1 y el 2, cuando yo le monté ese paso a su tipo, esos tipos quedaron loco. Entonces, yo le dije, me llama cuando te quiera. Cuando arrancaba, señores, llegó el bebero, entonces entré yo y él paró la banda. Señores, vamos a presentar a nuestro nuevo bailarín, Raúl. Cuando empezó, ya nosotros teníamos montado. Señores, llegó el bebero, a 10 centavos los vendo. ¡Un, dos! ¡Oye, ahora lo que vendo es fuego! Eso fue un boom. ¿Es que eso es un escándalo? ¿Es que eso es un escándalo? Y vio como un show nuevo, una cosa que la gente le hacía falta. Y pero y eso, miren, y se paraba alante. Y los músicos, Papucho Gastón, esa gente. ¡Este uniforme es mío, mal! ¡Él va para calientísimo el lunes! Dijo el conguero, de contento que estaba. Eso fue. Arrancó ahí, un sello. Un sello, un sello, un sello el lunes estaba yo en calientísimo. El lunes estaba yo en televisión ya. Entonces, tu primera presentación. Mi primera presentación, pero fue eso fue un tablazo. Cuando don Guillermo me ve, el mejor comentarista de este país, de arte, don Guillermo Enrique, en pa' descanse, hoy fallecido, dice Jerry, pero ese ángel que tú metiste ahí adelante. Es un ángel Jerry, tráemelo. Entonces Jerry me lleva. No podemos separar, nos vamos a calentir. Vamos juntos. Cuando yo llegué, muchacho, él me dio la bendición. Yo le doy la bendición, usted es un tipo que promete mucho. Yo le dije, muchas gracias, señor. Entonces, me dijo, y usted no se atreve a hacer una cosita ahí para que el público lo vea. Porque uno pasó. Sí, entonces yo no te extrañaba. No, yo ahí le baileé. Me está hablando el mejor presentador. El maduro. Y no recuerda que me regué, te tiraron. Los huevos, lo puse ahí mismo, los huevos, el mimo. Y cuando el baile le caí gracioso a la gente, al yo ver, que la gente me... ¡Otra vez! ¡Otro, otro! Le decía un guillermo, no, no, ya no me lo cansen el muchacho. Y me agarró y me acogió a él. Y oye, eso fue una bendición por lo que está de Jerry. Jerry, yo era su monería. Desde ahí para adelante. Pero un detalle. Y en qué momento conversan tú y Jerry de mira, tú vas a cobrar esto. No, no, no. Es gracia. Es una pregunta interesante. Tú sabes que... ¿Cómo así? Vamos para aquí, vamos para allí. Sí, sí, sí. Y a mí me daba mi 10, mi 12. ¿De esa época? Sí, en esa época mi 10 y mi 12 de lo de él. De lo de él. Era un dineral. ¿Por qué te digo? Era un dineral 12 porque los músicos cobraban papuchones que más ganaba y ganaba 35. Papucha lo que más ganaba y ganaba 35 pesos. Ya. Entonces a mí los bailarines ganaban 15. Y a mí me daba 12. Pero el difunto Rafi se sentía celoso. ¿Cómo tú le das 12 a ese tipo que vino ahora? Al nuevo. Y yo le decía, pero ese tipo el que te tira, te brillando papá. Ten cuidado, no quiero tiranía. Que por eso es que Rafi se queda en el primer viaje de nosotros a Estados Unidos, de los celos que tenía. Sí, que eso tú lo vas a cortar más adelante. Sí. ¿Se ponen de acuerdo el sueldo y todo? Ya fueron al calentísimo. Yo no lo ponemos de acuerdo el sueldo. Jerry me da. Porque yo nunca fui interesado. Yo siempre fui un tipo respetuoso y cuidadoso. A Jerry ve la humildad mía y la fama que estoy cogiendo. Y yo sigo igualito porque yo nunca me he crecido. Yo creo que tú sepa esto. Yo nunca me he crecido. Siempre llevé un respeto a Jerry Vargas como director musical. Que es lo mismo como llevo un respeto al señor licenciado Julio Maldía Capellán. Que son gente que quiere y me ha ayudado a que el prete me salvó la vida, don Julio. Gracias a crear yo aquí vivo. Que son dos entes especiales en mi vida. Ya Jerry difunto. Pero don Julio es un agente que yo mismo ese señor. Vamos a entrar en detalle. Ese señor para mí en especial me salvó la vida gracias a cualquiera dominicano. Entonces. Ya se ponen. No es un acuerdo, sino un apoyito. Te está dando y tú no coordinaste tu asunto. Sontrarte la discoteca. No. ¿Qué pasó con la novia? A mí me ponen el sueldo. Me recuerdo yo en Bonao. Que nos fuimos por la puerta. Y fue un boom. Un boom. Jerry me dio 22 pesos. ¿Contra él? Y me dijo usted va a ganar 22 pesos por baile. Siete pesos más que los bailarines de adelante. Que yo tengo seis meses en el grupo. Y el grupo va para Nueva York. Pero el fue que él te creó un problema. No te creó un problema. No, no me creó problema. Los músicos estaban contentos y todo el mundo. Papucho dijo, por eso lo merece este tipo que no tiene brillando. Son tipos conscientes. Es que el carisma a ti se te ve. No, y no hay creer un alma. Le di un bril a la orquesta. Pero entonces Raffi es egoísta. Y era Raffi nada más. Porque Puchi Lora estaba contento. Puchi ganaba 15. A mí por mí le pueden dar 50. Es el del Dugo de aquí. Y Puchi aprendió a bailar por mí. Raffi también. A bailar. Entonces, cuando me dan esos 22 pesos. ¡Pam! Vamos a Nueva York. Vamos a Nueva York. Ahí. Cuando Jerry cobró todo su baile. Jerry me puso a mí 35 dólares por baile. Tú sabes que el Donald estaba al... Al... Casi a la parte. Para las parcas. Me puso 35 pesos. 35 dólares por baile. Tú sabes que ella se toca entre baile en una noche. Sí. Mire, mi hermano, cuando yo he visto esos cuartos y el diario, yo soy rico. 105. Bueno, cuando llamamos en el... Tú de 54 llamamos Música a la Tarima. Me quedé yo solo con Puchi Lora. Raffi más nunca fue. De aquel supo que me dieron 35 dólares. ¿Lo deja usted de dolar? Sí, pero para bendición de Dios. Porque imagínate, apareció Jerry un asesino. Un tipo que sí, yo estaba con ese tipo. ¿Cómo aparece él? Jerry aparece. Nosotros venimos de aquí, nos falta un bailarín y yo anderminian, nos contrataron anderminian y Jerry y banderminian a ver los combos y a ver la orquesta y Jerry tenía el pelo largo y me dijo, yo te vi el otro día en calentísimo, así él hablaba como medio impulsivo. Y yo te vi y yo bailo igual que tú, me dijo. Y le vi esa seguridad, yo le dije, y tú bailo igual que yo. Y tú te atrevas a subir conmigo ahorita. Me oyó a donde tú quieras, yo soy el mejor bailarín, yo bailo más que tú. Y a mí me gustó ese reto, jugando Jerry subió, que yo vi que ese tipo hizo así con la mano. ¿Qué hizo así? Yo digo, este es el tipo, se llama. ¿Él del hombre? No, lo puedo hacer, quedó ahí para grande. Entonces, cuando nos vamos a Nueva York, Puchi Lora se va. Se queda en Nueva York, venimos Jerry y yo. Y ahí es que nosotros buscamos a Nelson Hill. Que Dios lo tenga en gloria. Que Dios lo tenga en él. Nelson, ¿cómo pareció? Nelson Hill, nosotros vamos a buscarlo a la zona universitaria para allá, a su casa. Nelson estaba con la gente del país, tú sabes. Sí. Pero la gente del país ya estaba a media chueca. ¿En baja? Estaba en baja porque se fue Jerry Valga y se fue uno de los cantantes de alante, José Augusto. ¿Pero de dónde ustedes conocían a Nelson? A Nelson de la gente del país, ya Rinaldo estaban juntos en la gente del país, chulo. Entonces, te motivas, vamos a buscar fulano. Sí, mira lo que me encontré, una medallita, me encontré, me encontré. Eso se pegó, eso fue un boom cuando Nelson Hill con Jerry Valga en el piano. Entonces, Jerry que me dice, yo necesito un timbre de voz, pero no sabe bailar, Raúl, Nelson Hill. Yo quiero que tú me consigue ese tipo para el frente. Yo le dije, maestro, no sabía bailar. Él va a aprender a una. Él va a aprender a la mamá. Cuando vamos a tener eso, lo primero que nos dice Nelson, de pesimista. No, es que yo como yo voy a montar su baile tuyo, muchacho, pero tú eres loco. Le digo, usted lo va a montar, caballo, venga. ¿Cómo que ustedes no lo ven? Venga. Chacho, cuando le di un par de paten en sus pies, digo, es por aquí, concha, es por aquí. Le hablaba recio a ellos. Usted está loca, un poco a la mano así como un hombre. Y vamos allá. Chacho. Cogió al piso, Dios mío. A los 21 días estaba Nelson que, que me decía, sabú, tengo acá ya atrás. Tú viste que se fue la combinación perfecta, Nelson, Cher y yo. Y entonces, lo que pasa es que el baile mío, me daba gusto. Porque yo le bailaba. Un asunto organizado. Yo le bailaba a los que me daban allá atrás. Si me daban cachimbo, esos cachimbo, yo le respondía como le respondía al guinero. A la tabla, porque una combinación, por eso es que tú no ves gusto ahora. En los frentes de orquesta, te voy a decir esta primicia también, que yo no la había dado nunca y la tengo callada. No, yo te iba a preguntar eso. Y la tengo callada, espérate, por eso, la orquesta, los 80 cayeron. Porque los 80 cayeron respetaron los frentes de la orquesta. Quieren estar a tener gente sobresangada. No, esto es para bailar, para darle al público lo que ellos quieren. El público no se indespeta, papá. El público paga por un show, que fue lo que yo siempre doy a de yo voy a un show mail que yo doy. Porque es que yo sé que es lo que le gusta al público. ¿Cuándo se refiere a que irrespetaron? ¿En qué sentido? Irrespetaron al público, querían ir para hacia ahí con esos trajes opacos. Y la gente no le llega a eso. Que se le diga a veces muy formal. No, la gente lo que le llega a la actualidad, papá. Le dieron que estaba ahora, pues. Para que sepa eso, así no es. Así no es. Igual que esos muchachitos que quieren entrar y no lo dejan salir. Yo estoy de acuerdo con este muchacho que dijo que criticó eso el otro día. A lo nuevo talento hay que dar la entrada. Claro. Viejo, porque esos son los sucesores. Tú sabes. Dime de vos. De vos, un tipo que hace un showman, Franky DeVos. Y no lo dejaron entrar, un showman. Sí. Un showman, el mismo hijo de Rafa Rosario. La Feli. La Feli es una estrella, es un artista. Sí. Pero no lo dejaron entrar, papá, porque es que estamos en esa. Pero mírate los clásicos de los 80. Yo fui al par de show. Y le enseñé a ese par de show cómo que se pare el público. Porque cuando yo subí a San Pedro, cuando yo subí a Yerce. Tenían que pararse todo. Y si no me tiré más de 100 fotos, dime mentiroso. Ellos no tienen ese ánimo. No, papá. Y esto. Perdieron el norte. Y esto. No, papá. Esto no es. No, la gente no va a ver eso. Ahora, cuando me vieron a mí, dijeron, mierda, pero ese tipo está igualito. Entero todavía. No, es que yo no puedo. Pero algo, mientras estuviste ahí, el grupo crece, viajaron, metieron a Nelson y las ofertas. Porque tú sabes de quién se vive de eso. Ay, la oferta. ¿Qué provocó que tú te quedaras con Nelson, con Jerry y no te fueras de una vez para otro grupo? No, porque tú sabes la tuya. Espérate. A mí, yo recibí oferta de un Honda Preylo y 21 mil pesos con la Internacional. Firmé mi cheque, recibí mi vehículo y lo entregué de nuevo. No, porque se cayó la oferta de parte mía, porque Jerry estaba sufriendo muchísimo. Mi mamá habló conmigo, habló un amigo mío que me dijo, yo te voy a ayudar para montarte, para que no te vayas donde él. Que ahí es que yo le compro el carro a Jerry, la charade, y me monto, porque yo andaba en una pasola, regozó a partir de ese mes, las piernas aviónicas, porque es que le pusieron la pierna aviónica. Con toda esa fama y andaba en una pasolita. Sí, no, las piernas aviónicas no podían correr peligro. Entonces Jerry me dijo, toma usted el carro, se lo compré en 5 mil pesos en esa vez. Una charade de 83. del año, porque él compró el Mercedes-Benz. Entonces yo le dije, pues vendéme sí a mí, si no me voy, porque era así que estaba la cosa ya. Ya, a ese nivel. Sí, a ese nivel, me ofrecieron la interdosa. Entonces, luego, otra primicia te voy a dar. Se reúnen ante Don Guillermo, Pedro Virchel, uno que movía orquesta aquí, no recuerdo ahora, hoy fallecido. Peter Cruz, Don Guillermo y otra persona más. Peter Cruz forma su grupo con Gerardito. Sí. Tremendo bailarín, una estrella. Entonces, Pedro Virchel, la inversionista, dice, yo quiero personal, el moreno de Jerry, a Raúl yo quiero, en este frente, como artista invitado. No, lo que él pida, que pida lo que él quiera, aparte de un vehículo. Eso fue la reunión, o sea, fue la reunión que se armó ahí. Porque el difunto, que vendía, aunque este le dijo, para nosotros entrar, tienen que sacar Raúl del medio. Así fue. Pero por supuesto, debarate el frente de Jerry. Hoy no lo debarataron el frente de Jerry. Jerry quedó loco, tú lo sabes. Con esa ida mía, porque hasta yo quedé loco. Más nunca fuimos gente, ninguno de los dos. Cuando nos separamos, porque ahí va que habla claro, la gente lo sabe, la historia. Pero, ¿y la oferta en qué consistió? La cosa de Peter que consistió en ponerme el carro al día, que lo tenía trazado, sacar mis prendas que estaban empeñadas, y dame 21 mil pesos, que eran 2 millones de pesos ahora. Ya, ¿y por baile cuánto? 150 pesos por baile, y 150 dólares en Estados Unidos por baile. ¿Y cuánto baile se hacía semanal? Nosotros hacíamos cuatro aquí, semanal, y en Estados Unidos, hacíamos en una noche, hacíamos cinco bailes. Peter Cruz. Pero era picando. Pecado con Cometa Blanca. Cometa Blanca que juega 6, no, 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 el playboy del merengue, una banda en sus aguas. Cuando tú decides entonces dar ese paso, ¿qué sucede? Es bueno ahí que... ¿Qué dijo Jerry? O sea, ¿cómo tú le hiciste? No, Jerry, no, Jerry, yo en crisis, chulo, Jerry, yo en crisis. Pero tú le hiciste espaldas de él, ¿él se enteró por los medios? No, 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 yo le di sus 15 días a Jerry. Yo le di sus 15 días que se le da a un artista, yo me voy, en 15 días yo me voy cuando Peter. Ve buscando. Ve buscando. Y entonces cumplías con él en esos 15 días. Sí, yo cumplí con él, no, yo cumplí con Jerry. Y cuando llegaron los 15 días, me fui. Me voy. Debo usted con Peter en Gemayá, y en el show de mediodía, debo usted miércoles, que era lo mejor. Me imagino que eso fue. No, eso fue un boom. Eso fue un boom. Eso fue un boom. Entonces ahí teníamos viajes de Puerto Rico y Nueva York. Entonces, ¿qué pasa? Yo me quedo con Peter en el primer viaje, inconforme. Cuando llegamos a Nueva York, tú sabes que son 5 y 4 bailes que se tocan una noche, estudio 84, fuego fuego, casa borinque, 4 bailes. Entonces, cuando me van a, cuando llegamos al hotel, que hay el pago, que hay el pago los lunes, me dan 600 dólares, 4 bailes. 4 bailes, habían tocado 4. 9. Ok, te tumban con 5. Espérate, no, querían tumbarme con 5, a mí no. Yo le dije, ¿qué es esto? Me dice, no, Raúl, te estamos pagando los bailes por mitad. Le digo, pero nosotros en el contrato no dijimos eso. Yo le dije por baile, y eso es un baile. Entonces, ¿sabes lo que yo subimos ahí con unos tacos cubanos? Yo cuando usaba los tacos a romperme mis riñones. Pues siempre fui un tipo que me di mi caché, papá. No, no. No, pues yo me daba a mi gran mundo. Cuando yo subía una tarima, se subían miles y miles de pesos en vestimenta. Porque todo lo mío era fino. Y mis prendas eran exclusivas. Ya. Sí, mis prendas eran algo. Yo me daba a respetar mi vehículo de lujo. Cuando aquí nadie tenía carro. Sergio no tenía cariño, yo tenía carro. Yo le daba bola a Sergio Valga. Porque yo, tú supiste que yo fui frente con Sergio Valga. Yo, Sergio y Diomedes, con los hijos del rey. Sí. Una vez ensayamos, ¿no? Que ensayamos, pero yo desistí de eso también. Otra oferta que tuve. Para pertenecer a los hijos del rey. Por mí sacaron a... Que era cantante de... Lo dejaron afuera y me dejaron a mí. Cantante, cantante que cantan bueno. Pero yo era muy fuerte. No, era la coreografía que motivaba, hermano. No, la gente lo que buscaba eso. Era un show, realmente. Era un show que buscaba a gente. Que lo que te digo es que por eso ahora las cosas están desintegradas. Porque es que tienen que meter coreografía. Si una orquesta de los años 80 tiene que meter un show, un espectáculo alante. Que se baile como el 80 porque la gente quiere ver eso. Claro. No otra persona parada como tres palos ahí. No, eso no está, papá. Ni yo siempre he criticado eso. Con las cinco fiestas restantes, ¿qué pasó? Que no... No, con las cinco fiestas restantes... No, yo Paco, ahí mis 600 pesos. Yo no fue que eso es lo que hablamos. Cuando... Tú sabes que yo consumía droga. Yo me da... Eso vamos a entrar en eso un poquito más adelante. No, que consumía droga en ese tiempo. Sí, pero vamos a hablar de ese inicio un poquito más adelante. En ese momento, ¿qué pasó? Cuando vamos para Puerto Rico... Saltaron de Nueva York para Puerto Rico. Sí, no, ahí vamos para Puerto Rico. La empresaria de Puerto Rico es mi novia. La que nos lleva a Puerto Rico es mi novia. Ya. O sea, mi novia me está esperando para darme unas tensiones de lujo porque aquí... Nos enamoramos aquí cuando ella vino a contratar la banda. Correcto. Cuando, ¡pam! En el aeropuerto se me metió mis hijos, mi niña que había nacido en Estados Unidos. Jenny me dijo, si te vas, me voy a ir con un marido. Mi esposa de allá. Sí. Mi mujer, porque no éramos casados. Y se me metió que me habían engañado. Y que estaban abusando de mí, que así no se bregaba. Bueno, cogimos para Puerto Rico. Cogimos para aeropuerto, para irnos para Puerto Rico. Lloraron como siete horas llamando a Víctor Raúl Siza. Víctor Raúl Siza y yo estaba en Manhattan. ¿Te quedaste? ¿Cómo que si me quedé, papá? No. Pero ahí fue el lío, papá. Yo me le quedé a una gente que no debía quedármeles. Pedro Guise, una persona recta, seria y que había que llevarle respeto. Tuve que mandarle 11.000. Tuve que mandarle todo su dinero, uno arriba de otro. Lo que pasa es que cuando yo me quedo en Nueva York, está todo el mundo atrás de mí. Ya. Se quedó el morenito, se quedó el morenito. La orquesta fama me contrata y me da 11.000 pesos, 11.000 dólares, lo que yo debo. 11.000 dólares yo mandé para acá. ¿Para pagarle a Pedro? Para pagarle a Pedro, para que me manden mi pasaporte, pues yo soy reciente americano. Ya. Yo decía, Pedro me manda porque un hombre serio. Me dice, Raúl, mándame el dinerito, yo no me mandé con este pasaporte tuyo. Me mandó mi pasaporte y yo le mandé su dinero. Y quedamos bien. Yo cumplí. Tú veis, yo no tumbé a nadie. Entonces vamos ahora a la etapa de dónde se da por primera vez tu contacto con las drogas. Ay, ahí, lo grande. Ahora vienen los... ¿Cómo sucedió eso? Ahora vienen los... ¿Alguien te indujo? No, 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 yo no lo culpo a nadie. Que nadie me indujo, sino que en los años 80, como ustedes sabrán, estaba de moda la maga chimbe manía. Sí. Entonces, nosotros éramos a mirador de Fernando todo. Ya, y Fernando con los casitos que tuvo. Fernando tenía ese problema. Fernando tenía ese que yo lo veo como un problema ahora. Tenía esa enfermedad, Fernando, el cual le llevo mucho respeto a Fernando, mi admirador, Fernando Villalona. Sí. Fui invitado de honor a su casa, yo. Fui invitado de honor a su casa. Lo digo públicamente y Fernando me lleva mucho respeto. Yo le llevo mucho respeto porque él decía, y ese tipo con tanto carisma yo quiero que me lo traigan aquí. Y eso me llenó de orgullo y de halago, Fernando. También se motivó mucho cuando supo que yo era creano en la fe. Me lo dijo, tú eres un monstruo, Raúl. Tú eres un verdugo que está ahí. El swing. Sí, entonces, son cosas que pasan. Pero yo te digo, alguien te indujo porque tú hice nadie. Pero alguien te llevó eso y te dijo, toma de toco. No, cuando yo voy a Nueva York, la curiosidad mata uno, yo me daba un tabaquito, yo me daba mi periquito, pero nunca el crack. ¿Pero tú sentías cuando consumía eso? ¿Tú sentías un cambio de emoción o algo? Nada, porque yo lo hacía por la vaina, eso a mí, por el coro, eso a mí no me ha afectado. Así que por bacano, que era lo que usted sabe, que el que no entraba a un baño en Nueva York y que toma, cuando se usaba eso, que yo era un pariguayo, y yo lo quería hacer pariguayo, y pase por pariguayo y pico, papá. Entonces, en la probadera, para una vez, fui de visita a una casa, la cual me reservo, y me dice, te voy a dar una vaina, coño, que va a bailar más lindo que nunca. Y me dio el crack que había salido en esos días. Al darme esa droga, el crack era sano cuando lo tiraron. Sí. Yo probé y me quedé con esa vaina en la cabeza, con esa vaina que probé, hasta que llegó la depresión. Yo me caso, felizmente he casado en Estados Unidos, vivo en mi apartamento con mi familia, con mis dos niños, dos americanos bellísimos, Vickin Cisa y Jenny Latoya Cisa, Jenny Reyes, la cual le llevo mucho respeto y saludo allá en Nueva York, que yo sé que ya va a ver esta entrevista. Me caso con una mujer seria, una mujer con clase. Ella era secretaria en Macy's, en la tienda de Macy's. Macy's, sí. Una mujer que habla cinco idiomas. Entonces, Dios me da esa bendición, pero producto al vicio, yo caigo en depresión en Estados Unidos. Pero cuando consumiste el crack por primera vez, ¿qué sentiste? No le doy de seguimiento. No, esa sensación se me grabó, porque es así esa edición. Se me grabó cuando llegue... Si, cuando llega el momento de depresión, yo pregunto en dónde venden crack. Ya yo vivo en Nueva York, estoy tocando con Henry Castro. El de la chinita, volvió a regresar diferente, a cuando se marchó como nunca. Yo la voy a buscar la chinita, la china regresó. La chinita, volvió a regresar diferente, a cuando se marchó como nunca. Yo la voy a buscar la chinita, la china regresó. Ella me pide el negocio, aunque ustedes no lo crean. Me levanten el negocio, los laburados pelean. La chinita, volvió a regresar diferente, a cuando se marchó como nunca. Yo la voy a buscar la chinita, la china regresó. Entonces, ahí es que yo me meto en el mundo del vicio de la droga, ya en Nueva York. Pero la depresión, ¿por qué se produce? Por la familia, la señora que mencionaste. Porque estaba en decadencia, estaba en decadencia. Yo sentía que no era igual, no avanzaba. Déjame hablarte claro. Esa ida de abandonar Henry me hizo mucho daño. Donde yo era tan famoso, ella me vio un cualquiera, un por la porquería, uno más. Y eso me afectó emocionalmente y lo cogí muy en serio. Y me aferré en el vicio del crack, la cual llegué a ser un bombo. Ese día, cuando regresaste al crack, ¿cómo fue? ¿Estabas en tu apartamento? Estabas en mi apartamento y ese día, la segunda vez que conseguí consiguiendo que ha puesto la seguidilla, duré dos días usando crack. No, me refiero a ese día, estabas en el apartamento y dijiste, voy para la calle, y tengo que buscar algo para sentirme bien. No, yo fui a la esquina, ayer doblan. Yo vivía en un 191 de Clark, en el Bronx. Entre Girón y Asterla. Girón, Asterla, no, Girón. Girón y una avenida popular que hay en el Bronx, Western Avenue. Y yo dije, ahí mismo vendían crack. Ya. Entonces yo dije, le dije a un amigo mío, una de las con la botellita, esa. Busca media vaina de eso. No siquiera un, no si busca media y un, me quedé con eso muchacho. Duré seis años compulsivo, una edición compulsiva. ¿Cada qué tiempo compraba eso? Cada... En esos seis años, cada qué tiempo tú... 24-7. Yo viví, yo me casé con crack. Yo abandoné todo, familia y todo, 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 apartamento. Yo vivía en los trenes. ¿Cada qué tiempo en el día tú consumías? 24-7, todo, todo eso. Todo, todo. O sea, no había ningún momento. 114 libras, sí. Y cuando ya no aguantaba el sueño, que me dormía en mi cama, en el tren. Un vagón del tren dormía. Así era, de lo contrario, era todo el tiempo. No, todo, 30 días sin bañarme corrido. Y adicional a consumir, ¿qué otras cosas tú hacías? O sea, ¿cómo invertías tu tiempo? Porque me imagino que ya no estaba en orqueta ni nada. Me invertía mi tiempo caminando Manhattan entero y el broma entero pidiendo. Solo. Pidiéndola a todo el mundo, solo, solo. Pidiéndola a todo el mundo. Y andéme toda la noche durmiendo. Y... Y a veces que te reconocían, ¿qué te decían? Yo era gente que me reconocía, me daban 100 dólares. Entonces yo ahí me mudaba a un hotel, me bañaba. Compraba una pinta, un pantalón, un coat. Yo escondía de dólar y nosotros me lo metía todo de droga. Esa era mi vida. Y... Nadie se comunicó con tu familia para sacarte de ese mundo en ese momento. Sí, Lolon llamó a mi mamá y le dijo, ay, doña, vaya preparándose, pues ya suyo está que... En cualquier momento hay que mandarlo para allá. Él sale huyendo cuando vea a uno en la calle. Y Lolon no sabía que fue que yo... Engañaron a Juan Carlos, un amigo mío. Lo engañé, que me dio la mano amiga. Yo en vicio me llevo para su casa. Y le hice una mala jugada. Y Juan Carlos dijo, Y Juan Carlos dijo, andé, yo lo vea. Le voy a mochar a los dos pies para que no baile más. Eso llegó andéme. Ya tú sabes, yo he jugado con el crack. Entonces el carro de Juan Carlos se llamaba. Tenía delirio y persecución. Si no, Juan Carlos tenía un leso. Se habían salido en esos días. Entonces ese es el eso. Tenía una alarma que hacía. Tú, 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 andé yo y esa alarma. Era el olvidero. No era el olvidero. Y la gente creía que yo estaba loco. Y no era loco nada. Era el que estaba jugado. Y Juan Carlos andó por ahí. Y no lo me hallé en esa. Así mismo llamamos a mí. Y le digo, mira, papi. Esa es la línea. Prepárese que ya él está loco. Y tú no hablabas con tu familia. ¿Qué? Voy a hablar con mi familia, muchachos. Tú duraste seis años desconectados. Sí. No, no, no. No, yo sabía que ya estaba en la calle. Sí, no. Seis años desconectados del mundo. ¿Y no tenías compañero en eso? Yo siempre anduve solo allá en Estados Unidos. Y tenía unas amistades que iba a su apartamento. Porque se usaba un apartamento de consumir. Que yo iba con Tommy Gramuco. No conseguía un amigo que me daba de Hacienda a 50. Que yo iba a hallar rico ahí. Yo iba, le pagaba el dueño a la cara. Algo a esos 10 horas para que me dejen tranquilo. ¿Y qué va? Y nunca te provocó violencia eso. No, yo nunca hacía una persona violenta ni nada de eso. Yo era, yo me ponía muy tímido. Muy con vergüenza. Yo interno, yo sentía vergüenza por lo que estaba pasando. Pero ya estaba agarrado en el vicio, en la enfermedad. Porque es una enfermedad. Claro. Y la gente que te conocía cuando en ese momento. A mí la gente me llevaba para su casa y me recataba para mi esposa. ¿Tú sentías nada? Mayra, 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 me recató, me llevó a un apartamento. Me compró una cadena que decía Carolina para ver si yo pasaba. Y yo duré seis meses ahí y me descarrilé. Me le fui a los seis meses. A Mayra, Mayra. No aguantaba, claro. No aguantaste. No aguanté. Pero cuando tú te topabas con gente que te conocía y que tú de alguna manera no te avergonzabas. No te avergonzabas. No te avergonzabas. Tú en tu casa. Sí, me montaban en su vehículo. Yo estoy sucio. Y me llevaban a un restaurante a darme de terapia, Raúl. Pero deja eso. Si tú quieres yo vengo y te alquilo un cuartico. Había gente que me alquilaba cuarto y todo. Tú durabas unos días. No, unos días. Le decía al tipo, dame los chelitos que te dejaron, que yo me voy. Y para no tener problema me lo daba. Entonces, estás en Estados Unidos, seis años corrido consumiendo. ¿Qué momento se produce o que ellos se producen? Que ya tú o caes aquí o qué es lo que sucede. Ah, ya. Yo me... En un apartamento. Sí. Que había varios puntos. Yo estaba pipiando. Sí. Estaba usando droga. Y crack. Y la policía llegó. Y me llevaron a mí con cuatro botellas y la pipa. Ya. Pero me subieron para el apartamento. Para el apartamento para arriba. Y los muchachos crean que era fiarse o yo que lo había llevado. Pero después yo se dieron cuenta que no, pues si no me matan. Claro. Entonces, miren, no, 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 fue que lo agarraron a él, lo subieron. Y por eso ellos salieron a suelto, por hacerme eso a mí, ellos salieron a suelto. Por hacerme eso a mí, ellos salieron a suelto. Sí, se liberaron. Ellos salieron a suelto. Por eso es un tipo que sabían hacer sus cosas. Entonces a mí, por ese caso, me dan 60 days, un juez, que yo no le caí bien de que él me vio. Entonces cuando me cantan, yo me hago culpable. Sí. Porque ya lo que tienen que darme tan servi, tiempo servido, pues ya yo tengo tres meses preso. Y me dieron 60 days, 60 days, 60 días. Entonces el juez, cuando yo voy, que me encanta la sentencia, dice, Víctor Raúl Ciza, usted se hace responsable de, qué sé yo, cuántos miligramos. Yo digo, ¿cuántos miligramos? Pues yo no sabía nada de eso. Yo creía que eran como 10 kilos que me habían dicho. Pero es miligramos, cositas, disparate. Yo digo, no, no, yo no soy dueño de eso. Me dice, mire, usted es loco. Le digo, loco, usted. ¿Usted es el que está loco? Le dije yo al juez. Ya, te complicó el asunto. Y me dijo, fuck you, me dijo al juez. Yo le dije, fuck you, you. Le dije yo al juez. Y me dijo, ¿cómo fue que tú dijiste? Y me dijo ahí, Raúl, check it out my face. You go now. You have been bad right here. One year for you, motherfucker. Me cantó un año ese verdugo. Violó todo mi derecho. ¿Un año en prisión? Sí, pero Dios sabe hacer su cosa, tú ves. ¿Dónde te enviaron? Para, sí, se me indice, en Rockets Island. Rockets Island. Hice un año ahí. Que son ocho meses. Pero parece que Dios supo hacer su cosa, que me dieran esos ocho meses. Porque había Pichín. Pichín. Sí. Era un tipo que tenía un punto de droga que yo andaba en un carro. Un carro de Jerry que Jerry me lo apretó como por un año. Sí. Que me lo apretó y me lo llevé. Sí, por un año. Jerry me lo apretó y me lo llevé. Y en ese carro yo vivía, dormía. Entonces yo fui a Andepichín. Le dije, dame un bondo. Un bondo son 30 patillas. Y cuando me dio el bondo me le fui. Y Pichín fue un sodita. Y Pichín dijo, no te apures que él para por aquí. Yo le voy a dar un tiro en la cabeza. Y parece que para que Pichín no me dio el tiro. Porque yo iba a ir para ese bloco otra vez. Me dieron un año. ¿Y quién te informa lo de Pichín después? ¿Con el tiempo? Los muchachos. Pero lo mejor que te pasó fue eso. ¿Te salvaron? No, pero ayer en Santiago me lo dijeron. Raúl, tú matas a Pichín. Pichín, la suerte que te dejaron preso. Porque Pichín te estaba esperando para matarte. ¿Tú quieres que por respeto tú no le podías hacer eso? Entonces parece que fue Dios que metió su mano. Hoy te digo fue que metió su mano en eso. Entonces, ¿haces los ocho meses? Y deportado para mi país. Ay, cuando yo llego aquí. Ay, ¿a qué piensa el mambo? ¿A qué piensa el mambo? Viene, yo aquí me hacen una orqueta. La que te dije, la que te dije con Rafelín. Pero, mami me mandó unos chelitos en esos días. Para que me compres ropa. Me compres mis cositas que a mí me gustaban. Y ya yo me sentía. Con ese, y dije, coño, como que me falta una cosita. ¿Tú sabes cuál es la cosita? Un fuertazo. Ay, muchacho, empecé. Y me hacen orqueta. Y yo de orqueta en el hotel, yo pedí una habitación sola para yo matarme. Para yo meter mi droga tranquilo. Que va, el dueño se dio cuenta. Y me dijo, para mí que era lo mismo, vale. Yo me voy a pasar para Nueva York. Me soltó en banda. El tipo me soltó en banda. Y me soltó en banda. Dijo, bueno. Tres millones ya iban gastados. En la orqueta de nosotros. Me iba a gastar 10 millones en esto. Pero mejor yo me voy para mi país. Y se fue. Y no dejo. No solté mal ahí. Fue la rumba. Ahí fue que vinieron todos los contrapartes. Ahí cogí la audición de crack compulsiva. Me convertí en un bond aquí también. Entonces ahí es que yo conozco de lo más lindo que me ha pasado en mi vida. Hogar Crea Dominicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!